¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de Barbie y Cia! Aquí estamos en nuestra sección de Miximax y es el turno de Beta y Faye, Faye y Beta. El color del pelo va a cambiar muy poquito, pero vamos a ver a Beta con ojos de color verde azulado. Y bueno, como siempre, los saludos irán al final del vídeo. Hablemos con Wonderbot para iniciar el Miximax. En primer lugar, vamos a tomar a Beta como base y haremos Miximax con Faye. Ahí están sus estadísticas, así es como se quedan a estos niveles y demás. Pues venga, vamos allá. En primer lugar, de las dos técnicas que tenemos que escoger, cogemos proyectil de ozono. Y la segunda que vamos a coger, pues va a ser super remate rebotado. Venga, vamos allá. Veamos a ver a esta Beta con los ojos verde azul. Y... ¡Ahí la tenemos! No le queda tampoco nada mal este color más verdoso de pelo, ¿eh? Le queda mejor a ella que a Faye. Ahí está con esos ojos así... ...azul verdosos intensos. Venga, vistacito por aquí, vistacito por allá. Está muy buena, sí, ¿eh? Me gusta más así que con ese color más apagado. Este es un color un poco más vivo de pelo. Y vamos a verle qué tal sientan las armaduras. En primer lugar, Atenea. Atenea es que estoy súper convencida que es una armadura diseñada exclusivamente para chicas. Porque a los chicos no les queda bien. O al menos a mí no me gusta cómo les queda. Venga, y vamos a ver también la de Robin. Que no le queda mal la de Robin a la Beta. No está nada mal. Hace juego ahí con el color de ojos, color de pelo. ¡Eh! ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia tiene Beta! Se nota que me gusta este personaje, ¿no? Venga, pues... Vista esta primera parte del Miximax... ...vamos a ver la segunda. En esta ocasión vamos a tomar a Faye de base y haremos Miximax con Beta. Vamos a ver cómo se quedan los datos. Ahí está, cómo era Faye. Así se queda después del Miximax. Y vamos a coger como técnicas, pues... ...juego limpio. Y, como no, ataque Omega. Venga, a ver qué tal le queda a Faye este color de pelo un poquito más oscuro. Y los ojos violetas. Los ojos violetas. Ahí lo tenemos. Parece que Faye ha madurado. Sí, parece... Pues, bueno, la piel un poquito más blanquita. Eso sí. No le queda mal tampoco a Faye este tono. Sí, está bien, está bien. Yo casi diría que le queda mejor a ambos el color inverso. Bueno, pues ahí tenemos a Faye que parece que se haya hecho un poquito mayor, ¿no? Que del instituto ya ha pasado a la universidad. Venga, poses, movimiento. Ahí. Vamos a ver el antes y el después. Pues, así era Faye antes. Y así es como se queda Faye después del Miximax con Beta. La armadura de Robin. Que también queda bien con este color de pelo. Ahí está. Y, bueno, vamos a ver también la armadura de Atenea. Es que queda rara. La armadura de Atenea queda rara en chicos. Bueno, venga, vistacito por aquí. Lo he dicho, ¿eh? Lo que os había dicho al principio. Yo creo que fue pensada para que quedara bien en Beta. O sea, en chicas. Y queda un poco rara aquí. Venga, pues, visto esto. Vamos a pasar a la lista de saludos. Este Miximax en cualquiera de sus versiones. Nos lo han pedido. DideaDead, Pío Rojo, César García, ProGamers, PedroVM, Kikibai25, Hernán González, Gabi Lima y Elena Swag. Así que un saludito para vosotros que nos habéis pedido expresamente este Miximax. Como siempre, espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.